Gracias, Liria. Amigos, hoy el tema va a estar buenísimo. Déjenme decirles que en muchas ocasiones son hombres de negocios, personas comerciantes que tienen la capacidad económica como para pensar en buscar el sueño americano, pero desde otra perspectiva, no cruzando la frontera ni como ilegal ni como turista, sino como hombre de negocios. ¿Es fácil encontrar un espacio en suelo norteamericano si usted lleva una propuesta de negocios? Hay muchas creencias erróneas al respecto, pero hoy vamos a aclarar todas ellas y vamos a también entender cómo es que el proceso funciona realmente si usted quiere hacer crecer su negocio hacia los Estados Unidos. Están con nosotros de Rudolf Bakery, asociados. Como siempre, un placer recibirlos. James Rudolf, ¿cómo estás, James? Muy bien, gracias por invitarnos de nuevo. Y Carlos de Regil. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Bueno, a ver, la pregunta con la cual iniciamos. Primero, lo primero. Una empresa mexicana está creciendo, le está yendo muy bien, se establece aquí en la frontera, crece mucho, identifica que tiene potencial en los Estados Unidos. ¿Qué puede hacer? ¿Puede tomar la decisión de llevarse su negocio para allá en crecimiento, no en cambio, sino haciendo una suposición? Es importante entender, por supuesto, como todos los temas migratorios son muy complicados, hay muchas reglas y si uno tiene un visitorista, puede pedir su visitorista muy fácil si no está siguiendo las reglas correctamente. Si uno, por ejemplo, tiene un restaurante o cualquier negocio en Tijuana o en otra parte de México, cualquier país y quiere abrir en los Estados Unidos un surcruzal o un otro en el mismo restaurante, el mismo tipo de negocio, no es tan difícil, pero tiene que empezar con un plan de negocio y habla con nosotros y los supervisores y los generantes de su negocio en su país puede venir con un permiso de trabajo, se llama L1, para ayudarte legalmente para trabajar y vivir en los Estados Unidos. Bueno, aquí, por ejemplo, vamos a suponer que yo me llevo mi negocio, quiero abrir el negocio para allá. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿De primera mitad a quién le tengo que notificar, Carlos? Pues realmente necesitan constituir su empresa. Muchas veces van a requerir de un contador para que les cree su sociedad, su empresa, saquen los permisos de operación, ya tengan un domicilio físico donde se van a establecer para que con toda esta información ya se pueda gestionar esta visa de negocios. Incluso si no es un negocio que va a abrir sus puertas en un tamaño muy grande, si no es un negocio primero pequeño y va a empezar poco a poco con un proyecto de inversión, con un proyecto de crecimiento, muchas veces el Departamento de Estado, que es el consulado, va a pedir de que ese negocio se establezca, empiece a trabajar, crezca un poco, donde ya tenga empleados, cuentas de banco, esté pagando impuestos, tenga proveedores, tenga inventario y posteriormente sacarla este tipo de visa. Entonces, como comenté el licenciado, son visas algo complicadas si no saben qué es lo que tienen que hacer y a veces empiezan en el punto 5 cuando les falta el 1, 2, 3 y 4. Y hay personas que quieren ayudar a su familia, sus hijos en trabajo, pero ellos no pueden cruzar legalmente. O ellos mismos, mamá, papá, quieren, pero tienen negocio, tienen un taco shop, o tienen algo pequeño. Es posible que ellos puedan, al fin, emigrar, pero tener su permiso de trabajo para vivir y trabajar en los Estados Unidos si quieren crecer su negocio como un negocio internacional, para crecer su negocio en los Estados Unidos. Y en San Diego y Tijuana son los ciudadanos hermanas y es muy posible para hacerlo. Hay muchas personas que han hecho. Esa que comentas tú, James, es muy importante porque si ponemos como ejemplo un negocio pequeño, de pequeño a mediano, como una taquería, que a veces no son tan pequeños como pareciera por la cantidad de dinero que generan, ¿verdad? Pero es un negocio familiar, a fin de cuentas, en donde trabaja el dueño, la esposa del dueño y tal vez sus hijos. ¿Este paquete se puede ir completo si ellos decidan, yo quiero cambiar mi negocio ahora aquí a Estados Unidos, abrir una sucursal, pero con todo el equipo familiar? Es un tipo de ecuación donde se tiene que ver realmente cuál va a ser la inversión en Estados Unidos inicial. A veces nada más va a poder soportar a cierto número de personas y entre más crezca, esté generando más ventas, más dinero, puede ir trayendo a su demás familia como inversionistas o en ciertos casos lo que podemos hacer es meter a parte de la familia como los inversionistas o de negocios y a los otros con visas de trabajo. Entonces son varias opciones que tenemos a la mano, pero ahora sí tenemos que hablar con las personas y realmente hacer un estudio muy minucioso de su caso en particular. No pueden asemejarse o compararse con alguna otra visa de negocios que tenga algún familiar o algún amigo porque no van a ser los mismos números, el mismo negocio, la misma inversión, los mismos empleados. Entonces varía mucho, tenemos que verlo en particular, cómo pueden hacerlo. Y si su esposa va a obligarte a poner un mandil, ¿por qué poner un mandil en los Estados Unidos? Sí, ya lo creo que sí. Oigan, yo creo que algo que es importante es dilucidar exactamente a partir de cuándo se puede considerar esto como algo factible, crecer en Estados Unidos con mi negocio. ¿Qué tipo de inversión mínima se requiere de que estamos hablando? Porque hay, por ejemplo, negocios que implican nada más a dos personas. Negocios de consultoría, que es el consultor y una secretaria. Totalmente. Dependiendo el giro, dependiendo la inversión inicial, se tiene que ver si, como dices, va a ser una cuestión de servicios, si va a ser una empresa que a lo mejor la inversión inicial no va a ser muy fuerte, pero va a tener contratos. Ya entra a Estados Unidos con un contrato que representa ingresos para ellos, o a lo mejor es un negocio que tiene muchos empleados, pero poca inversión. Entonces, el consulado lo que se fija en este caso es que realmente está establecido de que sí se tenga el ánimo de trabajar y de invertir en Estados Unidos. Se pueden presentar proyectos de crecimiento a un plazo medio para que el consulado entienda cuál es el plan de trabajo. Para eso se requiere hacer todo un estudio de cuál va a ser la forma de trabajar de la empresa y realmente con qué inversión va a entrar. Y de acuerdo a eso se puede determinar cuántas personas puede soportar. Se tiene que tomar en cuenta que los sueldos de Estados Unidos son más altos que en México, entonces por lo menos tiene que soportar esos sueldos de los ejecutivos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo decido, bueno, no quiero poner un negocio, sin embargo, tengo capital y quiero invertir en un negocio, yo quisiera ser inversor? Sí, si no tiene un negocio ya en su país, puede ser un viceinversionista. Y esto es muy específico, tiene que invertir, si quieres residencia legal y al fin su ciudadanía, tiene que invertir un millón de dólares o medio millón de dólares en un lugar donde hay mucha pobreza. Entonces, tiene que, por cinco años, tiene cinco años para invertir esta cantidad de dinero y tiene que dar trabajo al mínimo de diez personas. Si usted no tiene suficientes recursos, hay otras visas de inversionistas también, pero no va, es una visa de nada emigrante y no puede cambiar a su residencia legal. Hay muchas oportunidades para las personas que tienen recursos y si quieren venir a nuestro bufete, tenemos un abogado especialista, este tipo de visas de inversionistas y visas de las personas que quieren expandir su negocio. Y siempre estamos, si paga la primera consulta, tiene un abogado de por vida, no tiene que regresar con más dudas y pagar más. Nosotros vamos a cobrar una consulta una vez para ti y puede prestar este recibo a sus vecinos, a sus amigos, a su familia y ellos pueden usar el mismo recibo para venir a nuestro bufete. Entonces, no hay ninguna razón para no venir, no tienen ningún pretexto. Hay muchos cambios, en los próximos doce meses va a ser muchos cambios en inmigración por razones de elecciones y nosotros estamos, ya tenemos treinta años de practicando la ley y no vamos a abandonarte. Yo tengo licencia de California. Muchísimas gracias por su visita. Creo que ha quedado bastante claro y digo, pues cualquier duda que surja de esto, si se aclararon algunas pero surgieron otras, pónganse en contacto directamente con ellos. Carlos, muchísimas gracias. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana. Por supuesto, aquí estamos y también estamos a rudolfbaker.com. Si inscribe en nuestra página de web, vamos a mandar la nueva noticia de inmigración. Fantástico. Los números telefónicos ya los puedo. Es 619-235-0010 en San Diego y en Tijuana, 664-200-2277. James Rudolf y Carlos de Regil de Rudolf Baker y Asociados aquí en Como Cada Mañana. Gracias por su visita. Muchas gracias. Ángel, vamos contigo.